Si no, no vamos a ir, mi gente, se escuchan pasos. Te lo juro que está alguien escondido, está alguien escondido, está alguien escondido aquí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Ay, ay, ay! ¡Tocaron la puerta, Liz! A ver. ¡Ay, ay, ay! Eso fue acá, ¿eh? ¿Eh? Eso fue acá. Mira, payaso, mira, 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 mira. ¿Entramos? Ve cómo sube, ve cómo sube. Ve cómo sube, ve cómo sube, ve cómo sube, ve cómo sube. Espérate, payaso, porque no sabemos si es algo bueno o malo. ¿Qué será, Liz? ¿Qué es eso? Pues tira un rezo, Liz, tira un rezo, tira un rezo. Pero o no serás gente mala, payaso. No es una madre. Se ve algo blanco muy al fondo, ¿eh? Se ve algo blanco muy al fondo. Mira, 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 mira. ¿No será el alma de Paco Stanley? Mira, 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 mira. Se ve algo blanco al fondo, ¿ya viste? Mira, ahí, ahí, otra vez. Ay, Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Mira, mira, mira. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y cuárdanos de todo el mal. Chica, chica. Mira, mira, mira. ¿Quién tiene poder? ¿Qué eres? Mira, 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 mira. ¿Qué eres? ¿Viste? ¿Viste? ¡Bolo! Como que está flotando. ¿Cómo que está flotando? Mira. Mira, 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 mira. Ahí está parada una puerta. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira cómo flota. Mira cómo se levanta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos, vamos, mi gente. Me voy a acercar poco a poco, mi gente. Ese es el perro. Ese es el pedo que quiero ir a checar el carro. A ver si no nos quebraron el vidrio, Liz. Dice la gente, salgan. Uy. Uy, payaso. Uy. Buenas. ¿Hay alguien aquí? Uy. Pasos, 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 pasos. A ver, gente. Todo está, todo está en la pantalla de TikTok, mi gente. A compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir en Facebook, gente. Ayúdenme a compartir. Si no, para hablarle, a ver qué checamos. Si no, no vamos a ir, mi gente. Se escuchan pasos. Te lo juro que está alguien escondido. Está alguien escondido. Está alguien escondido aquí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Ay, ay, ay. Tocaron la puerta, Liz. A ver. A ver. Espérate con cuidado, payaso. Dice la gente que hay de techo. ¿Qué vieron en el techo? ¿Buenas? Payaso, dice la gente que hay de la ventana. En la ventana, en la ventana. ¿En cuál es? Pues hay varias. Hola. Ahí, ahí. Se está moviendo algo. Allí enfrente de ti. No, espérate. Ten cuidado. No, no, no. ¿De dónde? Ahí, 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 ahí. Mira, 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 mira. La gente que está en la ventana, en la ventana. Oye, pero es algo que se sube. A ver, a ver. Ah, sí, 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 lo vi, sí, lo vi. Como que se subió, se bajó. No manches, sí. ¿Qué será, payaso? ¿Qué será? ¡Ay! ¡No chistearon! ¿Esto se escuchó acá? La ventana, la ventana. ¿Buenas? Oye, 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 oye. Eso fue acá, hijo. ¿Eh? Eso fue acá. A ver. Entra, de... Mira, payaso, mira, 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 mira. ¿Entramos? Ve cómo sube, ve cómo sube. Ve cómo sube, ve cómo sube, ve cómo sube, ve cómo sube. Dios mío. Espérate, payaso, porque no sabemos si es algo bueno o malo. ¿Qué será, Liz? ¿Qué es eso? Pues tira un rezo, Liz, tira un rezo, tira un rezo. Pero, o no será gente mala, payaso. No eres una madre. Oye. ¿Qué eres? A ver, a ver. Uy, no lo están existiendo. Uy, en el templo dice la gente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mira, 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 mira. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo el mal. Ya no se vio, ya no se vio. ¿Viste? Me acerqué, me acerqué, Liz, y no se vio. Me acerqué. ¿Uy? Escucha, escucha el lamento, escucha el lamento. Ruido para acá, ruido para acá. No, escucha eso, que están aventando cosas. Uy, están aventando cosas, mi gente, están escuchando que están, están cayendo cosas, mi gente. Y aquí se vio algo blanco. Me acerqué, mi gente, me acerqué y se, y se, y se escondió. Me acerqué y se escondió, Liz. Sí, yo también vi que te acercaste y se fue. A ver, espérame, espérame, espérame. Escuchame. Se escuchan gritos y golpes. Aquí hay una puerta, cuidado, con mucho cuidado. Se escuchan gritos y golpes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Qué le rizo? Pues, obviamente, me voy a tragar para que los niños y todo. No hay nada. ¡Ay! ¿Quién es? Liz. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? No, no, no. ¿Qué, qué? Fíjate en la puerta. Aquí en la puerta. Aquí en la puerta. ¿En la puerta? ¿En la puerta? Vale, no hay que estar en el cielo. Satificados de tu nombre. Vengan nosotros en tu reino. Se ve algo blanco muy al fondo, ¿eh? Se ve algo blanco muy al fondo. Mira, 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 mira. ¿No será el alma de Paco Stanley? Mira, 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 mira. Se ve algo blanco al fondo. ¿Ya viste? Mira, ahí, ahí, otra vez. Ay, Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, sobre el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Mira, mira, mira. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guardamos de todo el mal. Checa, checa. Mira, mira, mira. Allí está, Lisa, ahí está. ¿Quién es? Con mucho cuidado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Entraste al cuarto y lo viste. Ahí. Pero entraste al cuarto y viste, ahí hay un ritual. No, hay una puerta, hay una puerta. Ahí hay un ritual, ¿ya viste? Porque no creo que sea bruja, Liz. Mira, me voy a acercar, me voy a acercar. Dice, es mi tío. ¿Quién es tu tío, Paco Stanley? ¿Sabes qué, Liz? Me voy a acercar yo, me voy a acercar. Me voy a acercar poco a poco. Amigos, amigos de TikTok, amigos de TikTok. Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok. Si gustan, hice a este canal de YouTube, a Face Payaso de la Toledo. A ver, mi gente, me voy a acercar. Sal. Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok. Vámonos todos a este Face, el Payaso de la Toledo. ¿Qué estoy transmitiendo? Manifiéstate. O vámonos al YouTube, el Payaso de la Toledo. Mira, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste cómo pasó? Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó algo. Dije, manifiéstate, ¿viste? ¿Cómo ocurrió? Sí, vuelve. Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok. Vámonos todos al Face, el Payaso de la Toledo o YouTube, el Payaso de la Toledo. Ahí volvió a pasar, ahí volvió a pasar, mira. Dije, manifiéstate y pasó. Vámonos, ahí volvió a pasar. Elisa, gracias. Vámonos todos al YouTube, el Payaso de la Toledo, Face, Payaso de la Toledo. No manches. Ay, cabrón. ¡Manifiéstate! Ay, cabrón. ¿Sabes? Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Entraremos? Pues vamos a entrar, yo digo. Vamos a entrar, vamos a entrar. A ver. A ver, espérate. Hay que entrar, Liz. ¿Y el ritual que viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ritual? Aquí, aquí abajo. ¿Hola? Porque hacen cosas, ¿sí? Uy, nos callaron, nos callaron. No, volvieron a callar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, ahí está, Liz, ahí está. ¿Dónde? 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 Ahí está parada, ahí está parada en la puerta. Ahí está parada en la puerta, ahí está parada en la puerta. ¿Quién eres? ¡Tú estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! Mira, ¿cómo se levanta, cómo se levanta? ¡Tenga a nosotros tu reino! ¿Cómo se levanta, Liz? ¿Cómo se levanta? En el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guardanos de todo el mal. La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¿Qué eres? Mira, 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 mira ¿Qué eres? ¿Viste? ¿Viste? ¡Bolo! ¿Cómo que está flotando? ¿Cómo que está flotando? Mira Mira, 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 mira Ahí está parada una puerta Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira cómo flotan Mira cómo se levantan Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vamos, vamos, mi gente Me voy a acercar poco a poco, mi gente Tira, tira Vamos a acercarnos, vente, vente Amigos, me voy a acercar Cuidado, cuidado, cuidado La sangre de Cristo tiene poder Dios te sale, María Llena de gracia ¡Uy, me callaron! Espérate, espérate, Liz Hola ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Rera señora, por nosotros los pecadores! Ahora hay una hora de nuestra muerte a mí ¡Manifiéstate! ¡Uy! ¡Manifiéstate! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Me voy a acercar, mi gente Me voy a acercar poco a poco ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡No hay nada, Liz! ¡Manchis! ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? plano, ¡manifiéstate! Péstamela. Ten cuidado. ¿Hola? Ten cuidado, payaso. ¿Qué? Ten cuidado. No hay nada, Liz. Se vence la gente. Es un alma en pena como que es un fantasma. No, es que sí viste cómo flotó. ¿Viste cómo flotó? Ay, Dios mío. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¡Atránsito, Liz! ¡Atránsito! ¡Atránsito! ¡Atránsito, aquí estamos, aquí estamos! ¡No, manches, payaso, no hagas eso! ¡Aquí estamos, no! ¡Aquí estamos, parados! ¡Aquí estamos, parados! ¡No, manches! ¡No hagas eso, payaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí estaba parado! ¡Te lo juro! ¡Puse la luz, puse la luz! ¡Aquí estaba, mira! ¡No, manches! ¡Y nomás te grité! ¡Sí! ¿Es así? ¡Hola! ¡Torra, acá se vino! ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Buenas? 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 ¡Manifiéstate! ¡Fíjame! Es algo de blanco, Liz. Es una persona blanca. Es una persona blanca. ¿Buenas? A ver. Es una persona blanca, Liz. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Aquí estaba parada. Aquí estaba parada. Dios mío. ¿Oy? Escucha. ¡Oye, es acá! Es una pena, mi gente. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Entró a la casa! ¡Se metió! ¡Entró a la casa! ¡Entró a la casa! ¡Entró a la casa! ¡Se metió! ¡Se metió esa celueta! ¡Iba volando! ¿Viste que iba volando? ¡No manches! ¡Sí la vi, sí la vi, sí la vi! ¡No te pases! Amigos, todos tac, tac, todos tac, tac. ¡Iba volando, mi gente! Todos tac, tac, todos tac, a la pantalla de TikTok, mi gente. ¡Iba volando esa cosa, mi gente! ¡No manches! ¡Iba en el aire, mi gente! ¡Iba en el aire! ¡Ahí se metió! ¡Entramos, dime! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Mi Padre Dios proteja, mi Padre Dios! ¡Hoy lamento, 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 lamento! ¡Es una buena pena! ¡Hola! ¡Vamos a... ¿Sabes qué dice? ¡Vamos a entrar despacio! ¡Muy despacio! ¡Bien despacio vamos a entrar! ¡La sangre de Cristo tiene poder! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Ahí está la ventana! ¡No nos dejes caer en la sensación! ¡Ahí está la ventana, ahí está la ventana, Liz! ¡Nos guardan todo el mal! ¡Ahí está la ventana, ahí está la ventana! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Como si estuviera arriba de los árboles! ¡Se escucha como ven los árboles! ¡Como si estuviera arriba de los árboles! ¡Como si estuviera arriba de los árboles! ¡Como si estuviera arriba de los árboles! ¡Y ¡está la ventana! ¡Uy! ¡Mira payaso! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡En la esquina de la casa! ¡Ya viste! ¡Ahí está, ahí está! Y le pregunta, pregunta, ¿quién es? ¿Quieres decir algo? ¿Es usted Paco Estalén? ¿Es usted Señor? Mira cómo se eleva, mira, 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 mira cómo se eleva ¿Quieres decir algo? La Santa Casa de Jerusalén Las dos tablas de Moisés Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Los santos cua... ¿Viste? Acabo Los santos cuatro evangelios Las cinco llagas Los seis candelabros ¿Algo nos quiere decir? Siete palabras Las ocho angustias Los nueve meses Los diez mandamientos, las once mil vírgenes Los doce apóstoles Viste, pero viste cómo subió Amigos ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¡Manifiéstate! Hay algo que no quieras hacer saber ¿Hay algo que no quieras hacer saber? Está fuerte, está muy fuerte aquí Ay, payaso, mira, es mi imaginación ¿O en el cuarto, en el primero, se ve como si estuviera alguien adentro? ¿Ya fijaste? Pues hay que invocar, ha de ser... Algo quiere decir esa cosa Algo quiere decir ¿Qué mensaje nos quieres dar? ¿En el espíritu? ¿Todo tres? Pero no sé si vaya a agarrar Estaría bien que preguntemos Hay alguien dentro Si pareciera Pareciera que hay alguien adentro Manifiéstate de nuevo ¿Quieres que nos vayamos? En donde hay luz Adentro del cuarto ¿Adentro del cuarto? ¿Eres algo malo? ¿Eres algo malo? ¿Eres Paco Stanley? ¿Y el que está aquí? Sí ¿Escuchaste? Sí Dijo que sí Clarito Pregúntale, pregúntale más cosas Liz ¿Nos quieres dar algún mensaje? Sí ¿Hay algún mensaje que nos quieras dar? Sí Sí Puro sí ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Aún vives aquí? Uy ¿De qué manera quieres que te ayudemos? ¿Quieres luz? Dice sí Dice sí ¿Alcanzo a escuchar cómo? Sí Sí ¿Quieres que entremos al cuarto? Sí ¿Quieres que nos retiremos? Payaso, 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 ahí está Mira, 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 mira No manches, no manches, no manches Pregúntale, pregúntale, pregúntale más cosas ¿Quieres que nos vayamos? No 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 No, dice que no Dice que no ¿De qué manera quieres que te demos luz? ¿Quieres que te traigamos alguna veladora? Dice que no No Dice ¿Nos vas a hacer daño? No Nos vas a hacer daño Fallaso Yo siento que sí No sé desde que abrí El Spiribot Escuché que dijo Liz Tú no escuchaste payaso Nos vamos a retirar Pregúntale más cosas Si quiere decirle algo Pues no sé Estaría bien que trajéramos a alguien que sepa aquí Si te fijas hay un buen De espejos Nos pueden ayudar porque son portales Hay algo que nos quieres decir ¿Quieres que te recemos? ¿Quieres que te recemos? Sí Lo que está flotando de blanco Eres tú Paco Stanley Ten payaso ¿Sabes qué? Mira aquí en este cuarto Pregúntale Pregúntale Si tú quieres que te recemos Si tú quieres que te recemos Si tú quieres que te recemos Si 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 Pero si escucha una voz Si 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 ¿Quieres que nos vayamos? Aquí hay muchos espejos Y los espejos son portales No descansas No descansas ¿Te escuchas? Como que hay otra voz Como que si Si ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Oye Oye Ya se están poniendo más fuerte Te escucharon golpes Es escuchar golpes Te escucharon golpes Y ya no los escuchan golpes Es por algo A ver No, no hay nada No hay nada A ver ¿Qué sabes, Pierrick?